Tenemos el redondo pez y la tapa del brazuel. La tapa del brazuel es esta parte fina que cubre el hueso este que es como una raqueta que sacasteis el otro día de la paleta de cerdo. Entonces, siguiendo la primera beta de grasa... Se marca un corte contra el hueso y con la parte de atrás del cuchillo vamos descubriendo que quede la telilla en el hueso, o sea, en la pieza. Una vez descubierto todo el hueso, vamos a sacar el redondo. Tiene un nervio en la esquina, le vamos cortando y tenemos que bordear. Este hueso tiene como un pico hacia afuera. En la ternera es más pequeño, pero en el potro, como veis, sale un poquito más. Hay que ir con cuidado para no romper el redondo. El piezo no es morcillo. No, esto es el redondo... Sí, no, pero la pieza entera... El brazuelo. Brazuelos. Marcamos contra el hueso y con la parte de atrás sacamos la telilla. Aquí se puede hacer un corte donde termina el hueso, dejamos un poquito de margen, hacemos un corte y con la parte de atrás sacamos la telilla. Ahora, bordeamos por detrás del hueso. Vamos. Hay que saber dónde están los huesos y cómo son. Ponte hacia allá que estamos en peligro. Llegamos a hacer juntos y se nos desgarra un poquito la telilla. Cortamos. Tendríamos el brazuelo completo de huesado y este sería el redondo. Y lo voy a separar. Redondo P. Que sirve para asar, ¿has dicho? Sí. Es para asarlo en cazuela. Porque es muy seco. Lo quieres asar en el horno. Aunque tiene un nervio, has dicho. El nervio, para que no te quede este nervio que tiene en el medio, que no se ve, va por el centro. Hay que meterle un gancho, retrocederlo y sacarlo, el nervio. Este es el redondo P delantero y esta es la paleta o brazuelo. Ahí lo tenéis. Puedes cortar, ¿eh?